Hoy sábado 2 de enero del 2016 te saluda Jason Galvez desde Comasagua, la ciudad de venados o lugar de venados de cola blanca donde hay muchas venas de agua, donde hay mucha abundancia de agua así que desde acá vamos a hacer este video reportaje desde el mirador de la Giralda así que te invito a que me acompañes a conocer este rinconcito mágico de acá de El Salvador vamos acá podemos observar lo que es el parqueo para los visitantes, los turistas, tanto nacionales como extranjeros y acá esta es la entrada principal que nos da la bienvenida a este acogedor lugar así que vamos a conocer un poquito más sobre este lugar y cómo se ve una vista desde Comasagua así que vamos acá, estamos viendo ya las primeras imágenes de este lugar donde se da cita la familia a tomarse un cafecito, un postre o cualquier plato fuerte te saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, donde en esta oportunidad quiero compartirte estas imágenes para todo el mundo así que vamos a seguir acá documentando el ambiente, ¿qué tal Mr. Yu? Hola, ¿qué tal? Por aquí disfrutando del clima y la hermosa vista que hay en nuestro país, El Salvador y bueno, es la primera vez que vengo a Comasagua y la verdad que a pesar de que la calle está un poquito ¿Qué recomendaciones darías tú para venir a Comasagua? Primero que traigas mucha agua porque la calle es polvosa que tu carro venga en perfectas condiciones, que tenga buenas llantas, aunque ahorita estaban arreglando la calle y si venís de tarde que te traigan un suete Ok, bueno, acá gracias por acompañarme en estas travesías con la cámara viajera de Jason Galvez En 4K Acá en buena resolución tenemos ya en 4K pero en esta oportunidad te vamos a compartir este video en HD1080 Así que un saludo a todos, te saluda Jason Galvez, el youtubero salvadoreño en el primer video reportaje del 2016 y para comenzar la ilustración de esta vista panorámica vamos a acercarnos que podemos apreciar desde este punto lo que es el volcán de Izalco Ya acá estamos enfocando, acá como pueden ver, el volcán de Izalco a la par tenemos el cerro verde y también tenemos el volcán de Santa Ana Bueno, y aparte de eso, estamos acá apreciando esta vista espectacular donde, bueno, donde están haciendo ciertas bromitas pero bueno, vamos a continuar acá Bueno, como pueden observar, acá estamos haciendo un paneo irregular en un sentido Bueno, seguimos pueden ver acá, estamos ya un poco enfocando lo que es el valle de Zapotitán Bueno, acá también podemos apreciar parte de la colita del volcán de San Salvador Te invitamos a Comasagua que te vengas a tomar un cafecito o un postre Aquí el clima es agradable Puedes venir en familia o con tu pareja Como puedes ver, es un polo de desarrollo turístico que se está dando un buen apogeo Por el momento tiene una entrada prácticamente no muy buena porque hay carretera y construcción pero si tienes paciencia y traes un buen vehículo puedes disfrutar de los lugares turísticos que te ofrece el país Así que ya sabes, la cita está acá para que puedas venir a disfrutar de una excelente taza de café acá en Comasagua que queda a tan solo 20.5 kilómetros desde el boulevard Los Próceres Quiere decir que en menos de 20 minutos puedes llegar hasta este lugar Así que te invito a que compartas este video y no olvides suscribirte a mi canal Así que nos vemos pronto en el próximo video reportaje Hasta la próxima